¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 3 en el que esta ocasión os traigo vamos a mejorar un poquito nuestra base, como ya sabéis vamos a meter cofres, alguna cosita por el exterior que afecta a lo que viene siendo la base ya lo iréis viendo a lo largo de este episodio y aparte vamos a crear alguna o que otra herramienta nueva como son las flechas de Silex y alguna cosilla más por ahí así que nada gente, canal de Twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y nada people, Valheim, episodio 3, espero que os guste vale, ahora lo suyo, mira el de este lo voy a mover, ¿sabes lo que no me gusta de la casa? la quería uno más largo, la tenía que haber hecho uno más largo porque mola pero es chiquitita, es muy pequeñita pero bueno, no hay problema a ver, yo ahora me equipo esto quitamos el banco de trabajo ¿dónde está el banco? aquí cojo el banco y lo voy a poner aquí cerquita de la cama si es que me deja si me deja espérate quita de aquí la antorchita esta ah, que sin la estación esta de trabajo no puedo quitar cosas joder tío a ver y ahora, si yo la intento poner aquí en la esquina, ¿me dejará? bueno, bueno claro, no me deja porque está la puta piedra ahí en medio y aquí así espectacular ¿sí o no? buah estoy contentísimo con mi construcción de verdad, ¿eh? ahora, hay que poner aquí cofres ay, la puta piedra esta me va a joder voy a poner aquí cofres así pegados pegaditos uno al otro como buenos hermanos faltan requisitos vale, me falta madera vale, pues espérate cierra cierra la puerta acá y vamos a por más madera espectacular mi casa ¿este lo rompe? sí ah, estos se rompen muy fácil ¿le haces así? ah, no el otro se ha roto yo creo que porque estaba tocado ya a ver ¿puedo plantar esta movida? ¿cómo? ¿con qué quieres usar semilla de al de al esto? de haya ¿cómo que con qué? ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? ¿eh? ¿si las tiro? ¿qué es esto? ¿me la devuelves? no entiendo cómo se planta esto, ¿eh? plantalas para que crezca una haya ¿pero cómo coño las planto? no sé cómo se plantan, la verdad mira, este tronco ya que está aquí en medio lo vamos a despiazar ahí perfecto espérate, espérate vamos a hacer vamos a hacer prácticas de puntería no tienes ah, no tengo flechas qué putada, tío qué putadilla descansando comodidad no sé qué ¿tengo más cosas para cocinar? no vale a ver, equipate el martillaco pon esto ahí pegadito así ahí la puta piedra tío cómo me va a joder fatal fatal, fatal, fatal espérate dame esto pon una antorcha yo que sé ponla aquí al lado de la cama por ejemplo y esta la quitamos ahí qué pena, macho la piedra esa me va a tocar los cojones tío no veo nada espérate vamos a iluminarnos bien vamos a hacer las cosas bien que para quitarlas siempre tenemos tiempo tío la podías plantar ahí la piedra esa de mierda es que te acercas un pelín hija de puta bueno pues la ponemos ahí y este otro lo vamos a poner ahí provisionalmente y ya cuando tenga el pico y pueda quitar esa piedra de ahí de en medio se acabó la piedra vale esto así me gusta el problema ¿qué es eso? ah, no es nada no es nada el problema es yo puedo poner cofres unos encima de otros no no puedo tío no puedo que putadón ¿esto qué es? tabla de cortar necesito sílex y esto es soporte para curtir piel vale ¡hala! una pila de troncos una balsa ¿me puedo hacer una balsa y todo? ¿qué cojones? señal alfombra de venado ay pues también me gustaría hacer una para mi casa y si yo pongo esta movida ¿aquí? ¿puedo? y ahí puedo poner a ver ¡espectacular! ¡oh! espectacular tío ¿qué dices? ¡buah! impresionante me encanta macho me encanta como lo estoy dejando esto ¿eh? a ver pégate bien ahí ahí pegadito joder chaval qué manera de optimizar el espacio ¿eh? ahora por ejemplo a ver si yo me equipo el palo mira vamos a hacerlo así en el de abajo vamos a meter de momento madera para no liarme madera y madera ahí en este de al lado vamos a meter de momento piedra aquí me faltaría uno que podría meter silex o algo así pero como no lo tengo pues el silex con la piedra ¿esto qué es? carbón vale carbón pues mira el carbón mételo aquí y esto carbón y esta movida trofeo ¿y esto qué puedo hacer? ¿lo puedo poner en una pared o algo? estaría bien mira aquí vamos a meter las pieles vale luego aquí vamos a meter los alimentos por ejemplo así así y esto de las semillas no sé qué hacer con ellas macho las voy a guardar aquí de momento y aquí voy a meter las plumicas el ámbar valioso vale valioso va a ir en el del final lo valioso aquí al final a ver cuál era el que tenía vale aquí voy a meter esta flor no sé si servirá para algo también debo decir y entonces si yo me pongo esto aquí ¿qué pasa? que lo puedo poner con qué quieres usar el trofeo de jabalí hombre pues me gustaría ponerlo en la pared es que no sé para qué sirve si no pues nada vamos a meterlo aquí hasta que aprendamos para qué son estas cosas vale esto es la ropa que llevo ¿verdad? sí ahora nos venimos al banco y lo primero es reparar todo ahí a muerte ¿por qué tengo aquí otra hacha? tengo dos hacha de piedra hacha de piedra no sé por qué tengo dos voy a dejar esta aquí por si acaso mira esta ponla aquí el martillo se puede quedar ahí el arco no el arco lo vamos a poner aquí las hachas así lazada aquí en el 5 el martillo aquí en el 6 y esto ahí guay vale a ver cosas que yo me puedo hacer tú ni carapientas la que llevo ¿verdad? sí necesitaría hacerme unos pantalones de harapientos que hay que matar jabalís flechas de madera que necesito madera ¿qué más me puedo hacer que no tenga? un cuchillo de xílex que no sé para qué puede servir pero habrá que hacerlo también vale escudo de madera habrá que hacerlo también escudo de torre de madera lanza de xílex vale básicamente necesito pieles xílex y madera y bueno cogeré algo de piedra si se pone lo que pasa que mira es de noche hace rasca a cubierto fuego tal y yo hago aquí y dormir oh a dormir pequeños peces a dormir en el sueño te sientas junto a una fogata en un gran salón oyes voces conocidas por todas partes los rostros están cubiertos por una neblina no consigues recordar sus nombres y no sé qué más ponía a ver igual lo puedo ver aquí pero la calidez de los recuerdos sigue ahí ala leído bien ya es de día ¿verdad? sí joder tío mi casa espectacular espectacular golazo lo dicho vamos a pillar lo primero madera ¿para qué? para hacer flechas y con esas flechas podremos cazar ciervos que también nos dan su piel así que de lujo aquí aquí así maderita buena me han asesinado me ha asesinado el árbol me ha asesinado el árbol que acabo de talar yo qué fuerte hola vuelvo a estar aquí dichosos los ojos ¿dónde está? me puedes devolver mis movidas ¿dónde me he muerto? por aquí me he muerto una pequeña parte de tus habilidades y tus pertenencias se quedarán en el lugar del accidente si desearías estar en casa ahora mismo te recomiendo que construyas una cama donde esté tu hogar sí, sí sí, ya lo sé joder, tío objetos recuperados mira mi cadáver estoy muertísimo es peligroso, eh talar madera es peligroso, tío espérate ponte esto ahí vamos a hacer unas flechas ¿cuántas me das? 20 pues dame otras 20 va tírate el pisto muy bien ahora la maderica vamos a guardarla aquí y si yo hago control shift no lo mueve directamente anda para dividir buenísimo más madera ponla ahí y esta ahí bien este cofre va a ser solo de madera ¿dónde había metido yo las plumicas? no, aquí no a ver aquí no comida vale plumas polas aquí y las semillas estas es que realmente no sé para qué coño las quiero la verdad a ver zámpate uno de estos y uno de estos hay que buscar también comida eh ojo poca broma cómo vamos de comida tío el marcador este de muerte no lo puedo quitar el de muerte se quitará solo yo quiero suponer aquí es donde empiezo y aquí está el primer boss pero claro yo creo que todavía no estoy preparado ni mucho menos para ir a por ese boss así que vamos a hacer las cosas con calma dame esta piedra hay que coger piedra también toda la que se pueda ciervito ciervito a ver tendrá mucha caída esto buah qué cojones tío es chungo darles joder la caída que tiene esta mierda buah vaya arco de mierda tío pero qué coño es esto toma toma los matas de un flechazo piel de ciervo vale eso es un nixe yo lo que quiero son ciervos como aquel a ver la caída si sigue corriendo el tío mira no se cansa ciervito ahora es mi oportunidad toma ciervaco dame más silex dame dame cosas trofeo de ciervo pero si es que esos trofeos luego no los puedo colgar ni nada no entiendo eso es otro ciervo lo que estoy viendo allí espérate si no tío qué malo madre mía tiene una caída espectacular esto ah son jabalís espérate hola compañero tomas por culo el jabalí dame más silex dame movidas de por aquí pum 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 ciervos tío necesito ciervos hola amigos toma dos pájaros de un tiro va dame dame cosas ahí está bien es que no sé tío no sé oh bien por lo menos le he dado no está mal hay otro ahí bueno bueno este vale vale dame cosas ciervecito muy bien gracias por contribuir a la causa ole ole los caracoles a ver hemos dicho que iba a hacer a ver que me falta por aquí túnica no pantalones harapientos espera 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 de todas formas que tengo más cosas aquí donde he guardado las pieles en el de abajo vale dame esto y dame esto y ahora en el de los trofeos que creo que era este no no vamos a meter aquí la cornamenta esta de ciervo vamos a comernos una frambuesa una de estas y vamos a poner a cocinar vale me quedan dos piezas de carne pero no puedo cocinar más vale esperamos a que se haga porque creo que si no la recoge se quema ya estaría ¿verdad? toda la carne recogida joder si me ha quedado bien hasta esto para la carne tío está de puta madre coño voy a comer un muslito de pollo vamos a meter aquí todo esto setas y las fresas esta la frambuesa supuestas frambuesas yo esto me parece a mi una fresa más que una frambuesa hay las colas de nixe que también tengo vale eso por un lado ahora aquí voy a meter más madera ahí estamos bueno no debería guardar la madera porque si voy a fabricar cosas de hecho debería coger la piedra esta y el nixe o sea el silex joder me ha dado con el nixe oye a ver no podía hacer yo una alfombra de o eso es con el martillo a ver martillaco hostia ole ole los caracoles anda que no joder espectacular espectacular a ver que me hago la picha un lío yo solo dame unos pantalones harapientos porque estoy un poco harto de ir en gallumbos dame cuchillo de silex no puedo ay ahora me falta cuero y para la lanza también de aquí necesito para el cuchillo y para la lanza igual me hago el escudo también resina y trozos de cuero como vuela el cuero tío y puedo gradear esto no de todas formas creo que si si yo hago aquí a ver había por aquí esto esto si esto lo puedo hacer lo único espérate que no puedo abrir la puerta coño abre y cierra la puerta de nuestra querida casa que hace se ha puesto se ha puesto a andar que le pasa a este hombre 6 ah esto es lo típico de cortar leña no me deja ponerlo what que haces coño espera coge la azada si yo voy a joder tío siempre le doy sin querer a la X le doy así un poquito la plano por aquí así que me haga una entradita más o menos guapa para que yo que sé sabes para que se vea un poco de marrón entonces ahora me equipo esta movida y yo la pongo aquí ¿no? así vale y entonces el telar no puedo porque necesito cuero pero para parar un tren así que eso para luego la señal no sé qué vale aquí tengo pila de piedras una balsa vale ¿que he escuchado? he escuchado algo extraño ¿eh? vale equipate esto mismo no ponte el palo ¿y esto que hace? tabla de cortar banco de trabajo de nivel 2 ¿qué? ¿qué ponía? túnica de cuero flecha de siles casco de cuero ¿what? a ver banco de trabajo de nivel 2 ¡ah! ¡ah! que ya ¡ah! ¡anda! ¡ay! ¡mi madre! que ahora lo puedo mejorar espectacular y ahora son ¡amigo! y tengo aquí mira todo lo que tengo aquí vale 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 mira me puedo hacer pantalones y túnica de cuero no me tenía que haber hecho estos pantalones flecha ídnea hostias flechas de silex esas tienen que hacer pupa cuchillo de silex vale pues todo esto ya lo iremos haciendo habrá que farmear un poquito más a ver que llevo encima ¿esto qué es? estos son los no sé lo que es esto ¿cómo lo puedo mirar? pantalones póntelos de hecho si pongo esto aquí no quedará mejor así joder tío a ver guárdate la madera por aquí esta júntala con esta vale guarda aquí la piedra el silex guarda aquí la resina esta que bueno a ver ¿dónde tenía yo guardados en un principio los estos? los voy a meter aquí abajo en la esquina esto y esto esta la voy a poner ahí y hemos dicho que es de noche ¿verdad? pues vamos a dormir joder tío que de puta madre se está dando muy bien ¿eh? sí señor a ver buenos días buenos días por la mañana espérate aquí anda mira, mira, mira mira, mira nuestro querido nuestro querido fari visto a través de su ventana ¿eh? ¿sí o no? si yo hago aquí así espectacular ¿sí o no? espérate así guapísimo mírale sentado ahí espérate que si no no se va a ver con la cámara ahí creo que sí que se debería estar viendo joder tío me ha quedado preciosaco ¿eh? ¿sí o no? me encanta como me ha quedado la casa me gusta mucho venga objetivo ahora tenemos que cazar y conseguir mucho sílex es el objetivo de ahora sílex y caza así que venga al lío a ver la caída ahhh tío no por favor toma un fenómeno fenómeno hostia es que vienen los bicharracos cuidado cuidado dejarme vivir ponte el palo y mételes palazos así ahí y así de paso pues un poquito de comida que no está de más dichosos los ojos ¿dónde está? ah está aquí hola has encontrado el lugar de invocación de uno de los desterrados aparecerá si hacen la ofrenda correcta en el altar pero has de tener me quedo en su puta madre toma pata en la boca muere déjame hablar coño que educado eres boa no sé lo que me ha dicho joder y aquí que sale una cabra ¿qué es esto? un ciervo a ver da caza a su raza a su raza pues muy bien da caza a su raza o sea ¿qué me estás diciendo? ¿que cace ciervos? si es lo que estoy intentando mira una construcción a ver joder que rápido se cansa este señor la virgen claro que voy sin voy sin zampa píllate una de estas aunque sea diente de león pero es que no sé tampoco para qué sirve oye ¿y esto no lo puedo demoler y obtener más más madera? debería ¿no? eh eh ¿qué es eso? hay un nido por ahí hay un nido de avispas what the fuck ay que me picotean socorro espera 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 si yo hago así ah claro no pero de todas formas si yo ah no tengo madera claro eh ¿y cómo me cargo yo al nido este que hay aquí dentro? ¿puedo? y pues no sé cómo el problema es que no me puedo cargar a ese nido igual si abro por aquí vale, vale, vale tranquilo 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 dinero monedas de oro ¿qué coño? a ver si yo me agacho aquí ¿cómo me agacho? al control la césped va a andar a ver si me equipo el arco me acerco bien ¿y esto va a correr? ¡corre! ¡corre! ¿ya? no sé qué he hecho ahí ¿eh? si he logrado tirar el nido o no ah, todavía no lo he tirado ¡fuck! no le he dado yo creo que no le he dado espérate agáchate no pasa por ahí ¡corre! abeja reina pieza de construcción nueva colmena ¡socorro! me voy a morir ¡no! ¡no! ¡por favor! ¡uf! ¡uf! que poco ha faltado tío ¿me ha dejado algo más? ¡miel! ¡me ha dejado miel! ¡anda! a ver si yo hago aquí y corto por ejemplo esto que me dé madera voy a hacer una voy a hacer una prueba voy a hacer una pruebecica lo que pasa es que necesito 10 he cogido 4 vamos a pillar un poco más sé que no estaréis viendo una mierda con lo cual ya os pongo yo una antorchita entonces yo ahora si me equipo el martillo y pongo aquí un banco donde sea por ejemplo ahí y yo ahora hago así mira madera gratis ¿no? joder de lujo si no y ahí se debería de ir cayendo si se va cayendo sola anda anda ole ala ala dame cosas dame cosas mucha madera mucha madera buena es porque no sé si la he liado porque igual si no la rompo luego vuelven a aparecer los cofres no lo sé no sé cómo irá eso ay que pena ay el ciervo se me ha ido toma ciervo y medio primero vamos a comer esto esto y esto por ejemplo ahora tienes que prender el fuego se vaya haciendo la comida vamos a ver vamos a guardar esto aquí si le ex tengo bastante no voy mal fíjate tengo 50 de silex guarda de momento toda la madera aquí ahí vale 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 me va dando cositas yo voy haciendo así le voy dando a lo loco a ver mete aquí esto cocinado y esto aquí y las frambuesitas ahí tengo más hongos no tengo miel que la miel la voy a guardar aquí ahí podemos hacer lo de las lo de las abejas no puedo cocinar nada más ¿verdad? vale pues guarda el muslito este aquí guarda esta carne de nixe vale la resina ¿dónde la tenía yo guardada? a ver tengo algo para meter aquí no a ver aquí van los trofeos aquí nada y aquí tengo el ámbar espérate voy a meter aquí el dinero y el ámbar lo voy a meter aquí así vale ahora aquí voy a meter esta resina por si acaso aquí vamos a meter esto y esto y los trofeos que los tenía ¿dónde? aquí vamos a meter la cabeza de nixe vale de puta madre ¿no? yo creo que vamos bastante bien vamos a coger un par de stacks de madera llevas demasiado peso me dice what the fuck esto no sé si voy a poder hacer algo con ello pero dámelo el dinero nada esto es ámbar estos son los trofeos tal y la comida vale llevas demasiado peso dice ah claro va sudando el tío a ver flechas de silex ¿no puedo hacerlas? ¿qué me falta? ah las plumas necesito plumas espérate hostia las plumas son importantes macho voy a tener que conseguir algunas más y esto que te da 20 flechas de silex puedo hacer algo más a ver rollo el cuchillo cuchillo de silex lanza de silex por ejemplo vale el escudo me molaría hacerlo pero no me llega los cascos los cascos pantalones la túnica necesito cazar ciervos muchos ciervos vamos a ver mete la madera aquí toda así así y así mete aquí la piedra y el silex vale vamos a meter el cuero aquí abajo por ejemplo las plumas las voy a meter con estas movidas por ejemplo las que son bastante útiles y la lanza esta tío no sé ay tengo que hacer tengo que hacer la movida esta espérate lo de las avispas a ver número 6 esto necesito madera 10 de madera tengo noticias dice el cuervo espérate vamos a hablar con él a ver que se cuenta hola no puedo hablarle con el martillo si llevas demasiado equipaje tendrás una sobrecarga por lo que te moverás más despacio y no podrás recuperar vigor no me digas fíjate oye de lo que se entera uno eh dame madera ¿cuánta me pedía? 10 dame 10 de madera vale a ver vale la voy a poner por la parte de atrás de la casa yo creo que sería lo suyo ¿no? ¿dónde está la entrada? ahí ahí está bien ¿no? ¿y puedo poner otra? claro me falta madera me falta madera para poner ah bueno y una abeja reina me falta también y esto supongo que tira dando mira esto también lo quiero hacer esto es decoración que bueno vale pues lo que más necesito hacer es conseguir ciervos es lo más importante ahora mismo descansando si yo me siento aquí ¿qué pasa? ¿que recuperas salud más rápido o algo? no lo entiendo eso y nada más people hasta aquí bueno ya habéis podido ver alguna que otra mejora en la casa hemos colocado unos cuantos cofres ya hemos puesto lo que viene siendo como lo llamo yo la herramienta para cortar leña por así decirlo que esto te mejora el banco de trabajo ya habéis podido ver que ahora lo tenemos a nivel 2 y aparte el panal de abejas que esto nos dará un poquito más adelante miel conforme vaya pasando el tiempo te irá te irá dando miel y bueno ya iremos metiéndole más mejoras a la casa porque este juego parece que no pero tiene bastantes pero que bastantes cositas y seguramente en el siguiente episodio vayamos por fin a por el primer boss así que nada gente os animo a esperarlo y a verlo por vosotros mismos poco más people canal de twitch abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y nada gente ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo y nada más gente cuidados en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes kugitas Adiós.